Y además de la celebración de Buenos Días Perú, también se conmemoraron los 54 años de fundación de nuestra segunda casa, Panamericana Televisión. Recordemos juntos a algunos personajes que hicieron historia en nuestro canal. ¡Feliz aniversario, Panamericana! ¡Feliz aniversario, Panamericana! ¡Feliz aniversario, Panamericana! Inició sus años periodísticos con los noticieros 24 horas y El Panamericano. ¡El Panamericano! Pero también se realizaron las novelas más exitosas y recordadas de la época. ¿Quién no recuerda simplemente María? Natacha. Me llaman Gorrión, entre muchos otros éxitos. En 1976 nace el inolvidable Trampolín a la Fama. Pero es también un 16 de octubre de 1981 que nace el noticiero que nos acompaña todas las mañanas hasta hoy. ¡Buenos días, Perú! ¿Cómo olvidar a Nubeluz, a Lo Gisela o Risas y Salsa? Porque la historia de Panamericana no es solo la historia de nuestra televisora. Es la historia de personas que han dado sus primeros pasos y se han convertido en grandes personalidades en la actualidad. Hoy no se cumplen solo 54 años de Panamericana. Se cumplen 54 años de la historia de todo el pueblo peruano. Es un verdadero honor pertenecer a nuestra segunda casa Panamericana Televisión y también un orgullo representar a Buenos Días Perú, uno de los noticieros matutinos de mayor trascendencia. Amigos, yo me despido. Mañana me reencuentro en Buenos Días Perú a las 6 en punto de la mañana. Despertar contentos porque mañana arranca una nueva semana. Adiós. Adiós.